... Miradas de la diversidad Así se llama esta muestra fotográfica que vamos a visitar ahora y que está recorriendo el país Una exposición que es mucho más que una muestra fotográfica Es un potente mensaje que lleva adelante precisamente el área de diversidad de la Municipalidad de Concordia Lo soñaste, fuiste, disfrutaste, ganaste Los casinos de Entre Ríos son así Viví a pleno, casinos de Entre Ríos Jugar en exceso es perjudicial para la salud IAFAS Así es, Miradas de la diversidad Bueno, una muestra que ya la habíamos anunciado en paralelo turístico Bernardita Salignac, bienvenida una vez más Y bueno, contanos de qué se trata, qué es lo que estamos viendo Bueno, es el resultado de un concurso fotográfico organizado por la Federación Argentina LGBT Que convocó a fotógrafos y fotógrafas de todo nuestro país Quienes han hecho sus propuestas y han sido seleccionados En sus respectivas series Que es lo que se presenta como la muestra Miradas de la diversidad Esta muestra ya ha recorrido todo el país Y se encuentra en nuestra ciudad a partir de hoy Que es la inauguración Pero va a estar aquí en el Centro Cívico hasta el día 14 Y posteriormente va a estar como itinerante En otros museos de nuestra ciudad También si tienen interés otros espacios culturales Educativos, académicos También porque la idea es trabajar No solamente la parte artística, ¿no es cierto? De las fotografías Sino también la temática que incluye Que tiene que ver con la diversidad sexual Que tiene que ver con la sensibilización Hacia una ciudad inclusiva No discriminadora, no violenta, solidaria Una exposición artística Pero bueno, con un mensaje muy potente Como decíamos Y bueno, además ha requerido un trabajo muy importante Sabemos que tuvieron que reimprimir muchas de las piezas Porque querían la máxima calidad Sí, queríamos darle el nivel que se merece realmente Entonces, el poder inaugurarla en este Centro Cívico Que es reconocido por toda la región Como el mejor espacio El poder hacerlo con la presencia Y el acompañamiento de la doctora Petit Del intendente, del secretario Que nos vienen apoyando y acompañando Para poder realizarla Con la Federación Argentina LGBT Que nos ha asesorado Ha puesto a disposición los originales En formato digital Para que podamos imprimirlas Hugo Musser Que hoy estuvo ayudándonos a colgar Que con su experiencia realmente Nos mejoró impresionantemente La conformación Fabián Rivero Que también está Hoy vamos a firmar el convenio de colaboración Del Concordia Te Incluye Y ya vamos a formular una agenda Para las próximas presentaciones En los demás museos de nuestra ciudad Así que la verdad que estamos muy contentos Muy agradecidos Con mucha presencia De mucha diversidad Valga la redundancia Porque hay jóvenes Hay gente mayor A Marisa Martínez Le vamos a hacer Un reconocimiento hoy Que ha sido pionera En nuestra ciudad Y que realmente ha tenido Que atravesar Y hacer punta Hacer camino Para que hoy Nuestros jóvenes Puedan tenerla Un poquito más suave A la cosa Y que hoy Se pueda hacer Un acto como este Bueno, la presentamos ahora sí Doctora María de Los Ángeles Petit Bueno La verdad que un trabajo Muy articulado Muy diagramado ¿No? Recién conversábamos Fuera de cámara Lo importante que es Este programa Con coherente Incluye Y bueno Coherente con todo lo que se viene haciendo Desde la parte oficial ¿No? Sí, realmente Yo creo que uno de los programas Más innovadores Y que nosotros más cuidamos Y queremos Por el trabajo Que hace Bernadita Que trabaja en todas las áreas Que tienen que ver Con la violencia Con la solidaridad Y con diferentes sectores De la comunidad ¿No? Este Concordia te incluye Porque un poco es lo que nosotros Queremos transmitir Desde la gestión municipal Concordia con todos Concordia para todos Y eso pasa por el respeto Hacia todos Hacia cada uno De los ciudadanos Y creo que una sociedad Que aprende a respetar A sus vecinos Realmente puede empezar A respetarse ya Como ciudad ¿No? Y eso es un poco Lo que buscamos Con todo este tipo de muestras Y realmente Las fotos son espectaculares Yo realmente Transmiten mucho sentimiento ¿No? Y creo que eso es lo que se busca realmente Vamos a disfrutar Entonces esta muestra Va a estar Bueno, varios días por aquí Así que la gente que venga Bueno, en Semana Santa O que elija este destino Seguramente va a poder Dar una recorrida Es una muestra importante Ha recorrido el país Como decíamos Y bueno, la tenemos aquí Aprovecharla Entre Ríos Tiene el honor De tener estas piezas Realmente realizadas Magistralmente Por fotógrafos muy reconocidos Y Concordia Y Concordia te invita Y Concordia te incluye En realidad La semana que viene Estamos firmando Con el ENCOTUR Y todo el sector turístico Con la presidenta De la Asociación Hotelera Y Gastronómica De Concordia Y las empresas Que quieran adherir Ya lo hemos hecho Con algunos Incluso Paralelo Turístico Viene acompañando Desde el principio Pero la idea Es que Concordia Realmente se empiece A presentar Hacia adentro Y hacia afuera Como una ciudad inclusiva Muchas gracias Y bueno Ya conversaremos Sobre otros temas Que quedaron pendientes Que la verdad Son importantes Han aparecido Algunos datos Que han preocupado a algunos Pero bueno Se está trabajando Que es lo importante Sí, sí, sí Seguramente La semana que viene Vamos a poder visitarlo Y hablar personalmente De todo lo que estamos haciendo Gracias ¡Gracias! Última pausa Del día de hoy Ya nos estamos acercando Al final Quédate con nosotros No te vayas Porque todavía Tenemos algo para vos